Bien, damos la bienvenida a Carlos Córdoba. Hola, ¿cómo están? Conocer a Carlos Córdoba en el evento de Python Científico que se hizo en Salta este año. Él es una persona, de verdad, muy sencilla, experto en muchísimas cosas y tiene un arsenal de historias de lo que es desarrollar una herramienta que es utilizada alrededor del mundo, de lo que es trabajar en open source, de lo que es crear y dirigir un equipo en esta dirección. Junto con Fernando Pérez, en verdad que fue uno de los creadores de Jupyter Notebooks, son dos colombianos que representan a Latinoamérica en el mundo del open source liderando estas iniciativas que se usan alrededor del mundo entero. Y es particular que él, como Fernando Pérez, son físicos, entonces no son programadores de base y tampoco, en verdad, son norteamericanos, europeos. Así que creo que eso podemos ver que no es una excusa para no participar en eventos, en verdad, ambiciosos que se usan alrededor del mundo. Carlos nos va a presentar una charla que es liderar un equipo multidisciplinario internacional de desarrollo de Spyder. Así que con mucho gusto, Carlos, te recibimos hoy en día. Es muy interesante lo que nos vas a presentar. Vale. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, aquí vamos a estar muy atentos a tu presentación. Ok. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sí, como decía Sebastián, pues yo conocí a Sebastián en Saipa y Latinoamérica y allí estuvimos, pues decir, por una semana, fue una experiencia muy interesante y fue realmente Sebastián quien me animó a enviar esta propuesta a Paycon Chile, que realmente nunca había considerado presentar, digamos, como mi experiencia liderando un grupo multidisciplinario internacional en el desarrollo de Spyder, que es de lo cual les voy a hablar hoy. Y, pues, también le agradezco a la organización de Paycon Chile por considerar, pues, en mi charla para hacer el keynote que abra en este día virtual de la conferencia. Ok. Bueno, primero voy a empezar con la primera introducción. Introducción muy sencilla. Bueno, algo sobre mí, digamos, unas pocas cosas sobre mí. Bueno, yo soy el desarrollador líder de Spyder desde los 2013, es decir, desde hace nueve años. En este momento manejo un equipo de seis programadores que mantienen el proyecto, incluyendo dos colombianos. Y yo también soy de Colombia, pues, como les decía Sebastián. Trabajé para Anaconda desde el 2015 hasta el 2017. Pues, ustedes saben, Anaconda, digamos, es la distribución más importante de Python científico que hiciste. Y para Kwansei del 2018 hasta hace unos pocos meses. Kwansei es la empresa creada por Travis Oliphant después del creador de Numpy, después de que él creó Anaconda. Y, bueno, he venido trabajando con Python desde el 2006. Y en mi formación profesional, como también les comentaba Sebastián, yo soy físico y tengo un doctorado en Ingeniería Industrial. Y, ¿qué es Spyder? Bueno, Spyder en realidad, tal vez ustedes no lo sepan, pero es un acrónimo que significa The Scientific Python Development Environment. Es decir, que es un entorno de desarrollo para hacer programación con Python científico. En este momento, nosotros tenemos más o menos unos 500,000 usuarios. Es decir, bueno, eso es difícil de estimar, pero eso pues más o menos lo que consideramos alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica. Tenemos aproximadamente unas 250,000 descargas por mes, considerando todos nuestros canales de instalación, es decir, Anaconda, Conda Forge, PyPI y nuestros propios instaladores de Windows y de Mac. Recibimos alrededor de 300 issues por mes en GitHub, lo cual nos hace uno de los proyectos de Python científico que más reportes de errores y, bueno, y sugerencias, etcétera, reciben en la comunidad. Esto, pues, bueno, es interesante en el sentido en que muestra, creo yo, pues que hay un gran interés de parte de la comunidad hacia un proyecto como Spyder, es decir, que sea sencillo de usar y muy efectivo. Además, de acuerdo a la última encuesta llevada a cabo por JetBrains, el 5% de los desarrolladores de Python en general utilizan Spyder como su IDE secundario. Eso quiere decir, pues, que, digamos, utilizan, por ejemplo, VS Code o PyCharm para desarrollar cierto código y después, si necesitan cosas, por ejemplo, de Python científico, de Data Science, utilizan Spyder. Pues, eso consideramos, pues, que es una estadística bien interesante, es decir, parece un número pequeño, pero en realidad, pues, considerando que no solo son los desarrolladores de Data Science, sino de todo Python, pues, es bien interesante. Y también en la última encuesta de Stack Overflow, nosotros tenemos el 2.5 de todos los desarrolladores de todas las lenguas de programación, que también utilizan Spyder. Y, finalmente, Spyder está disponible en todos los sistemas operativos, es decir, Windows, Mac y Linux, y, obviamente, pues, es software libre. Ahora bien, para quienes no hayan visto Spyder anteriormente, esto es más o menos como luce en su configuración por defecto, al menos en su tema por defecto. Aquí en el centro vemos el editor. En la parte izquierda vemos el explorador de símbolos, con el cual uno puede moverse rápidamente entre clases, métodos y funciones. Acá en la parte superior derecha vemos el explorador de variables, que muestra las variables que se generaron después de la ejecución de un código y, a través de ese explorador de variables, se puede mirar gráficamente, por ejemplo, los contenidos de data frames, de numpy arrays, de listas de diccionarios, etcétera. Y acá en la parte inferior derecha tenemos el panel de gráficos, que muestra todos los gráficos de Macleolib que se generaron después también de la ejecución de un código. Y este es el equipo actual de Spyder. Aquí tenemos en la primera fila, las dos primeras personas que aparecen son colombianos. Este es Daniel Alvis, quien empezó a trabajar conmigo hace seis años, ya les voy a comentar un poco más al respecto. Y él también está a cargo de mantener a Spyder en este momento. A su derecha está Juan Sebastián Rojas. Él empezó hace unos pocos meses a trabajar con nosotros gracias a una beca de NumFocus. Después está Quentin Peter. Él es francés. Y él es quien ha hecho las mejoras al debugger de Spyder. Es decir, las muchísimas mejoras, no solo al debugger, sino también a la terminal de Python en Spyder. Él ha trabajado varios años ya en eso. Aquí en la segunda fila tenemos a Christopher Gerlach, o Cam, Cam Gerlach. Él es el encargado, él es de Estados Unidos y él es el encargado de nuestra documentación. A su derecha está Jitzen Isen. Él es holandés, vive en Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Lees y él está encargado de varios plugins externos de Spyder, como por ejemplo Spyder Genite Test y Spyder Line Profile. Y finalmente a su derecha está Ryan Clary, quien fue el que creó nuestra aplicación de Mac. Y anteriormente, bueno, también hemos tenido otros miembros que han trabajado con nosotros por algún tiempo y se han movido otras cosas. Aquí tenemos a Juanita Gómez. Ella también es colombiana, estuvo a cargo de nuestra documentación y nuestro canal de YouTube. Gonzalo Peña, quien también nos ayudó muchísimo a mejorar, digamos, el LinkedIn y el soporte para LinkedIn, para análisis de errores en Spyder hace unos años. Aquí a su derecha está Isabela Precedo Floyd, ella es de Estados Unidos y diseñadora gráfica. Nos ayudó a mejorar la interfaz de Spyder en Spyder 5. Ya les voy a comentar un poco más al respecto. Y abajo está Steve Silvester. Él empezó a trabajar con nosotros y en este momento es desarrollador core de Jupyter. Y finalmente a su derecha está Pierre Raybaud. Y Pierre es realmente quien creó Spyder. Yo no creé Spyder. Pierre creó Spyder en el 2009 y pues en el 2013 él me dijo simplemente, mira, ya lastimosamente ya no tengo más tiempo para mantener Spyder. Pues si quieres, hazte cargo tú o si no, pues lastimosamente el proyecto tendría que desaparecer. Y bueno, yo tomé la decisión de continuar en Spyder. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo llegué yo a Spyder y cómo llegué a esta posición. Pues bueno, mi historia realmente no fue lineal. Pero pues la voy a contar así, es decir, no fue un camino pues que yo supiese exactamente que yo iba a llegar a Spyder de esa forma. Pero pues la voy a contar así para que tenga un poco de sentido, de más sentido para ustedes. Pero en realidad yo exploré mucho y llegué pues a muchos caminos sin salida en varios proyectos y pues Spyder fue realmente el que resultó ser para mí pues bastante exitoso. Pero todo empezó para mí 10 años antes de que yo me convirtiese en el desarrollador principal de Spyder en 2003. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que yo aprendí a programar en matemática, en Wordpress en matemática. E inclusive yo hice mi tesis de programar en matemática que fue sobre autómatos celulares. Pero en el 2003 yo desarrollé mi primer proyecto de software libre sin saber muy bien qué era el software libre ni nada al respecto. O sea, aquí como pueden ver mi proyecto fue darle coloración o resaltado de sintaxis a los notebooks de matemática que en esa época no lo tenía. Entonces el código de matemática se veía aquí como se ve a la izquierda sin ningún color y pues en realidad eso me parecía sobre todo para enseñar a otras personas a usar matemática era muy difícil. Entonces pues yo me tomé la tarea de darle coloreado al código y en realidad surgió por una necesidad personal porque yo le estaba enseñando a programar matemática a unos familiares, a unos primos. Pero pues lastimosamente matemática ya en esa época sentía que era un poco limitante porque era difícil digamos programar ya cosas más complejas en matemática. Sobre todo porque la única estructura de datos en esa época que tenía matemática era en las listas. Es decir, no tenía más estructura de datos entonces era muy complicado pero pues yo no, como no sabía de programación en general, pues es decir, pues sí, simplemente sentía que era difícil programar cosas más complejas en matemática. Y después al año siguiente yo descubrí Linux porque empecé mi maestría y pues en el grupo de investigación todos lo utilizaban. Yo probé varias distribuciones y me quedé con Gentoo. Gentoo inclusive, bueno en esta época creo que ya no es tan conocido pero es inclusive más para hackers que Arlinux. Pues si ustedes conocen algo de distribuciones de Linux pero lo interesante de Gentoo es que todo se compila desde las fuentes. Todo incluyendo el kernel. O sea, todos los paquetes se descargan y Gentoo tiene un sistema de compilación muy muy interesante muy avanzado el cual permite complicar todos los paquetes de las fuentes y ajustar todos los programas al CPU del usuario. Pero en general de Linux pues me fascinó su filosofía y explorar cómo estaba hecho con total libertad y pues en esa exploración encontré muchos programas que veía que tenían interfaces muy interesantes como por ejemplo este que está aquí a la derecha que es Texmax que ofrece una interfaz tipo notebook bien bien interesante y pues eso me dio muchas ideas sobre las cosas que se podían hacer en Linux. Pues obviamente en esa época pues yo no sabía hacia dónde me podía llevar todo esto pero me gustó mucho y pues es decir por eso quería enfatizar también pues que este no fue un camino lineal para mí es decir simplemente pasé varios años explorando muchas ideas muchas cosas aprendiendo mucho de Linux pero no sabía si eso me iba a servir para algo o no. Pero de lo que sí estaba seguro es que la próxima revolución científica iba a ser la ciencia computacional que creo que es pues lo que estamos viendo en estos días es decir utilizar algoritmos para resolver problemas científicos y también me quedó claro después de encontrar a Linux que esa revolución no podía hacerse con herramientas privadas como matemática sino que tenía que hacerse con herramientas libres y pues eso fue pues también lo que me pareció muy interesante del Linux. Ahora bien después yo empecé a usar C++ porque las simulaciones que estaba haciendo en mi maestría lo requerían yo hacía simulaciones de la microstructura del cemento con cientos o miles de partículas pero todos en mi grupo de investigación utilizaban IMAX y la terminal IMAX pues es un editor de texto para Linux para quien no lo conoce y pues eso me parecía a mí muy limitado entonces un amigo me recomendó Codeblocks que es pues un IDE para hacer más un IDE gratuito y pues me pareció muy muy interesante pues acá más o menos se puede ver que aquí a la parte izquierda tiene un explorador de proyectos un explorador de símbolos acá tiene el editor y en la parte de abajo la terminal entonces esa interfaz para trabajar por ejemplo en esa zona me pareció que lo hacía mucho más fácil mucho más potente el trabajo y además bueno aprendí también a versionar mi código usando al principio CBN y después Mercurio y bueno para procesar mis datos porque yo o sea en esa época por decir obtenía gigas de datos que ahora pues no es mucho pero pues en esa época sí era bastante hace ya pues poco más de 15 años pues para procesar esos datos yo aprendí Python y lo aprendí con este gran libro que se llama Python Scripting for Computational Science en este momento pues bueno es un libro que estaba pues desactualizado salió en el 2004 y lo escribió Hans-Peter Lantagin y lo que me pareció más interesante de este libro es que él comentaba en el prefacio que con Python uno podía crear su propio MATLAB pues yo en esa época pues decir no había usado MATLAB pero sí me pareció muy interesante que Python ofrecía todas las posibilidades incluyendo las posibilidades de interfaz gráfica para crear para que cada persona pudiese crear su propio entorno de programación y también yo pues decir buscando digamos ideas similares o entornos similares a CodeBlocks encontré este programa que se llama SPPython que en esa época pues me parecía como muy muy interesante y tenía las mismas facilidades o facilidades muy similares como el editor la terminal el explorador de proyectos a CodeBlocks entonces pues también empecé a trabajar en ese entorno entonces ustedes podrán ver que pues ahí tal vez hay como una tendencia pues de mi inclinación por las interfaces gráficas pero pues a mí en realidad me tomó siete años darme cuenta de eso pues hasta que llegué a SPPython pero antes de eso en el 2010 yo conocí a Fernando Pérez y como les decía Sebastián bueno Fernando también es colombiano él es el creador de Jupyter y de IPython y pues yo tuve la fortuna de asistir a un workshop que él dictó acá en Bogotá en la Universidad de los Andes que es donde yo hice finalmente mi doctorado y gracias a ese workshop fue que yo aprendí a usar IPython NumPy y Matplotlib que yo venía digamos como trabajando así con Python y mirando a ver si podía hacer cositas científicas pero la verdad no entendía muy bien cómo usar las herramientas cómo usar pues esas librerías y en el workshop de Fernando fue que realmente aprendí a hacerlo y pues gracias a ello yo también me di cuenta que Python era el futuro pues digamos de una plata de la computación científica y pues de poder utilizar una plataforma para ello y también pues por eso fue que me animé a contribuir pero en esa época no existía en los notebooks y IPython solo funcionaba por terminal y pues eso a mí realmente no me llamaba mucho la atención sin embargo si he de enfatizar que Fernando fue una enorme influencia en mi vida profesional y yo diría que gracias a ese workshop y a lo que aprendí con él fue que hoy en día pues estoy trabajando en Spy y bueno buscando por alternativas o sea mirando a ver si podía encontrar una interfaz gráfica que integrase por ejemplo IPython y Manpliolib fue que encontré Spyder en 2010 este es un screenshot de cómo lucía Spyder en esa época que fue tomado por bueno lo saqué de una presentación de Pierre de esos mismos años pues básicamente lo que yo quería era un entorno amigable fácil de usar fácil de instalar y como les decía que tuviese integración sobre todo con IPython ¿por qué? porque pues IPython si ustedes la han usado sabrán pues que es fantástico para para exploración de datos tiene las magias y tiene gran cantidad de facilidades la exploración de la historia por ejemplo con flecha arriba flecha abajo o sea una gran cantidad de cosas que hacen que sea muy útil y muy eficiente trabajar con datos en Python y también pues Spyder tenía y bueno afortunadamente tenemos todavía una muy buena integración con MarbleLib que también consideraba yo muy importante ahora bien ¿cuál ha sido mi experiencia en Spyder? entonces mi primera contribución al proyecto fue en ese mismo año en el 2010 es decir el workshop de Fernando creo que fue como en febrero y de ahí pues bueno yo exploré 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 encontré Spyder creo que en mayo y después dije bueno es decir Spyder me gusta mucho pero yo quisiera que los docstrings de los objetos con los cuales uno trabaja en el editor o en la terminal de Python se viesen como una página web porque pues eso hace que sean mucho más fáciles de leer y pues es decir como leer la documentación en lugar de hacerlo en texto plano que era la facilidad que tenía Spyder en ese momento y esa fue mi primera contribución que es la que ven aquí a la derecha y si ustedes han usado Spyder pues sabrán que es 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 digamos esa funcionalidad está presente ahora en el panel de ayuda entonces mi primera contribución pero todavía pues sigue funcionando en Spyder y pues yo encontré así me puse a buscar 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 por la red y dije pues debe haber algo que permita hacer esa conversión automática entre dos en texto plano y una página web encontré un código que lo hace que lo hacía en un proyecto llamado Sage que es orientados en matemáticas y pues yo tomé ese código vi que la licencia coincidía con la licencia de Spyder entonces ese código estaba licenciado con la licencia VSD y Spyder SMIT me puse a mirar a ver si las licencias eran compatibles vi que lo eran y entonces lo integré en Spyder esa integración me tomó un mes y fue para mí fue dificilísimo es decir pues ahí mire aquí mire allá ensaya y pruebe y no sé qué pero bueno funcionó a Pierre le gustó lo integró y después yo empecé a hacer más contribuciones igual pequeñas porque pues me daba mucho miedo pues digamos como dañar cosas en el código que no funcionan bien pero lo seguí haciendo y después con el paso de los años me hice cargo de más responsabilidades y como les decía en los mil trece pues me convertí en el desarrollador principal porque Pierre ya no tenía más tiempo para trabajar en esto después eso significa pues decir que durante mis primeros cuatro años en el proyecto pues yo fui voluntario o sea del 2010 hasta bueno hasta el 2014 un año más después pues de como convertir en el desarrollo principal pero en el 2013 pues yo tuve la fortuna de conocer a Travis Sullivan Travis es el creador de NumPy y de SciPy y también la persona que creó Anaconda y Travis ha sido la segunda gran influencia en mi carrera profesional porque realmente él me dio la oportunidad de trabajar puedo decir recibiendo un salario en Python científico y eso ocurrió gracias a que yo pude asistir a la conferencia SciPy que se desarrolla en Estados Unidos y porque ellos me otorgaron una beca para poder ir allá en ese año en esa conferencia pues yo conocí a Travis Travis nos hizo una donación de equipos a Pierre y a mí para para poder seguir trabajando en Spyder y a finales del 2014 me invitó a hacer parte de Continuum que era el nombre que tenía la empresa Anaconda en esa época pero pues yo no empecé trabajando en Spyder allá sino pues compilando paquetes para Anaconda y sobre todo compilando paquetes en Windows pues yo no tenía mucha experiencia en Windows pero sí gracias a Gentoo ya tenía una buena cantidad de experiencia en Linux lo cual me sirvió mucho entonces ahí es donde ustedes pueden ver que se conecta digamos lo que yo había hecho antes con lo que lo que pues me ofreció Travis para trabajar en Anaconda y pues allí compilé paquetes para Qt para BTK para Boost para Kaido un montón de paquetes y gracias pues gracias pues gracias a ello también a finales del 2016 bueno Travis nos dio luz verde a mí y a Gonzalo que también hacía parte de Anaconda en ese momento para contratar un pequeño equipo para trabajar en Spyder y es decir con esos fondos yo contraté a dos estudiantes y un desarrollador colombiano entre ellos Daniel por eso es que Daniel desde esa época estaba trabajando conmigo en Spyder y así estuvimos digamos trabajando en ese equipo hasta finales del 2017 cuando tuvimos que salir de Anaconda por recortes de personal en ese momento pues el futuro lo hacía muy gris porque pues obviamente sin sin un soporte profesional o sin el sin el respaldo pues de una empresa pues yo veía muy difícil continuar en el proyecto pero afortunadamente pude seguir trabajando junto a Travis en la siguiente empresa que él creó que se llama Cuance Cuance es una empresa que no es orientada hacia productos sino orientada hacia servicios de soporte entonces ellos digamos tienen contratos de soporte con distintas empresas para ayudarlas digamos a empezar con Das o si tienen problemas de análisis de datos o digamos cosas similares pero pues yo entré a trabajar con él pues decir el primer año estuve yo solo y pues me apoyaron a mí para trabajar en en Spyder y después afortunadamente en el siguiente año del 2019 dos empresas se mostraron interesadas en firmar contratos con con Spyder a través de Cuance para añadir nuevas características al proyecto y gracias a ello yo pude contratar a la mayoría del equipo que tenían una conda de vuelta incluyendo a Daniel quien aún sigue trabajando en Cuance y de esa forma pues seguimos trabajando y mejorando Spyder de allí por ejemplo salió Spyder 4 es decir con todas las mejoras pues si ustedes lo usaron en esos años las mejoras que tuvimos de de LinkedIn y de completado y también Spyder 5 entonces pues en este punto quisiera enfatizar que bueno pues la clave para que Spyder haya sobrevivido todo este tiempo pues ha sido pues en parte digamos como la persistencia de mi parte y bueno pues tratar también de no hacer muchos planes a futuro porque la verdad a veces es difícil saber qué esperar pero pues afortunadamente las cosas han ido saliendo y se han ido dando ahora bien de mi época en Spyder quisiera enfatizar dos proyectos principalmente el primero son las mejoras a la interfaz gráfica ¿por qué? porque gracias a Quantside nosotros pudimos trabajar con Isabela Precedo Floyd quien aparece aquí a la izquierda Isabela pues la contrató Quantside para trabajar en otros proyectos pero nosotros pues entramos en contacto con ella y ella estuvo interesada también en colaborarnos en Spyder ella es diseñadora de interfaces gráficas y experiencias de usuario es decir de la parte de UX UI y la gran mayoría de mejoras que nosotros hicimos en Spyder 5 que fue lanzado el año pasado se las debemos a ella como por ejemplo el tener un sistema de colores consistente para toda la interfaz o sea digamos todo el tema oscuro tanto como el tema claro ahora tienen digamos como colores consistentes para digamos por ejemplo aquí en los toolbars en los botones en el estado de hover en el estado de presionado en los botones etcétera etcétera y los colores que ven acá en el barrio explorer en el explorer de variables todos esos colores por decir y todo ese sistema en realidad lo diseñó Isabela y pues nosotros simplemente lo implementamos también ahora tenemos gracias a Isabela un conjunto de íconos consistentes en Spyder 4 por ejemplo usábamos íconos de Fonossum y de Material Design y es decir Isabela inmediatamente se dio cuenta de eso y dijo no tiene que usar íconos de un solo pues digamos de un solo tema y ahí estandarizamos todo hacia Material Design y ella nos ayudó a diseñar también íconos pues que no existen en esos temas y que son que no existen por ejemplo en Material Design y que son específicos para Spyder y también interacciones de usuarios consistentes sobre todo la parte de UX entonces es decir con Isabela y con el resto del equipo de Spyder revisamos panel a panel y botón a botón menú a menú revisamos todo 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 como estaba funcionando e Isabela nos hizo muchas sugerencias sobre cómo se podrían mejorar las cosas muchas de esas sugerencias las incluimos en Spyder 5 y hay más sugerencias que ya están planeadas para Spyder 6 y Juan Sebastián que es el otro desarrollador colombiano que en este momento está trabajando con nosotros él las va a implementar el próximo año también gracias a una beca de no pocos y bueno esta parte la quisiera resaltar es porque es casi imposible tener acceso a diseñadores en los proyectos de software libre o sea pues digamos el software libre no es algo que es o sea es algo que atrae a los programadores pero no es digamos como algo que atraiga a los diseñadores entonces pues decir fue gracias a Cuance que nosotros pudimos entrar en contacto con Isabela y hacer todas estas mejoras y ahora pues yo veo que Spyder lo usa muchísimo mejor de lo que lucía hace unos años y en general pues yo creo que por eso es que también los programas de software libre en general pues las interfaces gráficas pues no lo hacen muy bien y las interacciones del usuario a veces son muy difíciles de entender para los propios usuarios pero es porque pues realmente a veces quienes programamos software libre nos concentramos únicamente en la funcionalidad o sea en que las cosas estén funcionando bien y a veces nos sirvan a nosotros mismos pero no sabemos muy bien cómo trabajar en este tipo de temas y la segunda el segundo proyecto que quisiera mencionar es se trató de documentación y videos en este caso pues bueno gracias a Cuance también pude contratar a Juanita Gómez quien es quien aparece acá a la izquierda ella pues también es colombiana y tampoco es programadora ella se graduó de matemáticas y en este momento está haciendo un doctorado en ciencias de la computación en Estados Unidos pero Juanita mejoró muchísimo nuestra documentación es decir como se ve acá en el centro o sea nosotros teníamos digamos un sitio de documentación pero lo que hizo Juanita fue añadir muchísimos GIFs nuevos para mostrar digamos cómo funcionaba en detalle cada panel también accedió también incluyó descripciones detalladas de cada panel de documentación y añadió muchísimos pantallazos también entonces eso mejoró muchísimo la documentación y como pueden ver no nos voy a alcanzar a ver aquí la documentación ahora está por versión de Spyder y también es mucho más fácil navegar y y se adapta digamos como tema a pantallas móviles y cosas así cosa que antes tampoco teníamos y Juanita también inauguró nuestro canal de YouTube que es el que ven ustedes acá a la derecha con excelente excelentes videotutoriales y también videos cortos para resolver problemas específicos este canal es decir pues resultó ser mucho más popular de lo que nosotros esperábamos en este momento tenemos más o menos 3.500 suscriptores y cerca de 400.000 vistas y eso considerando que no tenemos muchos videos allí tenemos más o menos 20-25 videos yo creo que es uno de los canales más populares pues de de Python científico pues de los que yo conozco entonces también es un proyecto bien bien interesante Juanita plástimosamente no pudo seguir trabajando con nosotros porque pues empezó su doctorado como les comentaba y pues ahora estamos buscando otra persona que continúe con su trabajo porque yo considero que es muy importante y muy vital para la comunidad de España bueno ahora como para finalizar esta charla pues quisiera comentarles como veo yo como considero que es trabajar en software libre esto pues obviamente es desde mi punto de vista personal de los años que yo llevo trabajando en Spyder y pues es decir me imagino pues que cada persona tiene puntos de vista diferentes entonces en el caso de Spyder pues por un lado tenemos el proyecto en sí y digamos la funcionalidad o lo que nosotros le ofrecemos por el otro lado pues tenemos la comunidad de usuarios entonces desde nosotros hacia ustedes los usuarios pues nosotros les ofrecemos la funcionalidad de Spyder por ejemplo pues el editor que tiene pues análisis de errores que tiene completado etcétera etcétera cosas que nos han llevado a mejorar en muchos aspectos cómo funciona Spyder porque a veces pues uno dice no pues yo creo que las cosas es decir ciertas interacciones o cierta funcionalidad debería funcionar así o asá para que sea útil para los usuarios pero a veces no es así y es decir gracias al feedback que ustedes nos dan nosotros también podemos mejorar el proyecto por eso yo considero realmente que Spyder es de todos o sea no es digamos solo de los desarrolladores es decir Spyder no sería realmente un proyecto exitoso sin la comunidad que hay detrás y sin las personas que lo están utilizando constantemente entonces eso pues digamos es muy muy gratificante poder ayudar a los usuarios con sus problemas de programación con los errores que tiene Spyder y integrar también el feedback que ustedes nos dan y por eso pues decir de las 300 issues que nosotros recibimos en GitHub pues intentamos responder a todas es decir sobre todo Daniel y yo quienes estamos pendientes de nuestro tracker en GitHub a diario incluyendo los fines de semana pero también ha sido muy gratificante poder llevar personas de Latinoamérica a trabajar en software libre como les mostré por ejemplo Juanita o Daniel o Gonzalo o Juan Sebastián ¿por qué? pues ese es un problema que pues yo investigué en mi doctorado ¿por qué no hay tantas personas o por qué no hay muchas personas de Latinoamérica trabajando en software libre? y pues la conclusión a la que yo llegué es que eso se debe a nuestra cultura lo que ocurre es que para trabajar en software libre o muchas personas que trabajan en software libre lo hacen porque tienen mucho individualismo es decir por ejemplo pues quieren que un programa funcione de determinada forma y se sienten y lo hacen pero lastimosamente en nuestra cultura la mayoría de países en Latinoamérica no son individualistas sino que son colectivistas es decir nosotros le damos mucha más importancia al grupo que al individuo eso por una parte y por la otra parte nosotros tenemos una alta versión al riesgo y creo que pues ustedes en mi historia se habrán dado cuenta pues que en realidad uno debe tener para trabajar en esto baja versión al riesgo es decir es muy difícil planear hacia el futuro tener planes concretos cosas concretas es muy complicado porque las cosas están cambiando continuamente y además los grupos de trabajo no son estables por ejemplo personas entran personas salen porque pues a veces se ocupan como en el caso de Pierre y hay que hay que estar también preparado para esos casos y mirar qué se puede hacer en la siguiente en la siguiente etapa pero entonces por eso si a las personas en Latinoamérica se les ofrece por ejemplo cierta estabilidad y un buen trabajo en grupo como pues yo he intentado hacer pues es mucho más fácil para nosotros unirnos a un proyecto software ¿Y cuáles han sido los retos o las cosas más difíciles? Bueno la primera es estar en la vanguardia de la tecnología por ejemplo nosotros digamos hemos tenido que movernos entre muchos proveedores de integración continua a lo largo de los años pues los proveedores que ofrecían por ejemplo Travis cuando nos movimos aquí en el 2015 era el único que ofrecía integración continua gratuita a los proyectos de software libre después aparece un círculo CI entonces tocó cambiar nuestro flujo de trabajo hacia el círculo CI pero también seguimos haciendo Travis para otras cosas después vino Azure que también era muy muy útil pero también implicaba hacer muchos cambios pues a la forma en que manejábamos eso y finalmente GitHub Actions que es que funciona muy bien y que ha sido muy muy útil para nosotros pero pues eso ha implicado pues adaptarse de año a año o cada ciertos años en de pasar de un proveedor a otro de integración continua otra cosa importante pues es que es decir por ejemplo en mi caso como yo no soy desarrollador profesional pues yo no sabía cómo hacer test entonces pues decir también casi que hasta el 2015 pues toda la todo el testing que hacíamos era manual o sea uno ensayaba pues cómo funciona la interfaz si funciona bien si tal botón hacer lo que uno quiere y ya pero pues lastimosamente entre más personas usen Spyder pues decir y contribuyan a Spyder también pues es mucho más fácil introducir errores o no darse cuenta de que lo que uno cambia aquí tiene un efecto en algo en otra parte del programa y pues eso hace que se dañen las cosas y continuamente nos toca estar arreglando y arreglando errores y por eso pues tuve que aprender en mi caso pues usar PyTest que no fue pues nada fácil pero hoy en día pues tenemos como una una suite de test bastante bastante completa a pesar de que pues no podemos no hemos podido completar el testing de todo Spyder porque pues PyTest surgió hace unos años y no existía cuando Pierre creó Spyder en 2009 y la última digamos como el último problema que yo veo como complicado también a veces es adaptarse a las nuevas versiones de sistemas operativos especialmente a Mac es decir no sé pues si haya digamos usuarios de Mac en la audiencia pero siempre ha sido bastante complicado las nuevas versiones de Mac sobre todo por ejemplo Big Sur que salió hace unos años hace unos dos años creo o dos o tres años fue muy muy difícil adaptar Spyder a esa versión Windows en cambio es mucho más ofrece mucha más compatibilidad hacia versiones anteriores entonces no da tantos problemas mucho más fácil de mantener y también bueno en el caso de Linux el problema pues es que las distribuciones de Linux quieren que Spyder funcione con cualquier otro paquete de Python se ha instalado junto a cualquier otro paquete de Python y a veces eso es difícil para nosotros de soportar o sea nosotros colocamos digamos como restricciones a las versiones de las cuales dependemos o a las versiones de los paquetes de los cuales dependemos porque es mucho más fácil para mantener Spyder estable y eso entra en conflicto con las distribuciones de Linux entonces también ha sido un poco difícil de manejar eso y lo segundo que es como complicado de manejar son las interacciones negativas es decir aquí a la izquierda pues creo que todos pueden ver digamos como la frustración que todos los usuarios que han usado algún programa de computación han tenido y es pues que las cosas no funcionan como una espera o sea todos hemos encontrado errores en los programas entonces eso puede ser muy muy frustrante y la ventaja que tiene el software libre al menos es que pues tiene canales de comunicación para reportarlos y en el caso de Spyder pues es digamos eso es aún más importante porque nosotros ofrecemos un mecanismo de reporte automático de errores es decir cuando se genera un error interno de Spyder se muestra un diálogo se llena cierta información y eso va se puede abrir directamente desde ese diálogo un issue en GitHub como les comentaba pues nosotros recibimos más o menos 300 reportes de errores al mes y yo participo más o menos como en el 80% de ellos es decir que leo y escribo miles de mensajes al año y pues es decir lastimosamente uno recuerda pues las interacciones negativas que es lo que yo estoy usando acá a la derecha es decir digamos como comentarios que pueden ser insultantes o que pueden ser pesados o que pueden ser difíciles y eso pues lastimosamente ya lo he leído pues en varias personas es muy estresante en varios usuarios de software libre pues es muy estresante y lo desanima uno a uno lo desanima mucho para contribuir al software libre entonces es bastante pesado y es a veces introduce muchas fricciones pues yo con los años he aprendido a manejar mejor eso pero antes digamos al principio sobre todo cuando empezamos en GitHub a veces me entraba en discusiones acaloradas con los usuarios era muy muy difícil de manjar y sobre todo pues ustedes entenderán que un proyecto al que por ejemplo yo le he puesto casi 10 años de mi vida o más de 10 años de mi vida y pues miles de horas de trabajo pues alrededor entonces es muy difícil escuchar críticas muy negativas del mismo entonces pues la recomendación pues para ustedes como usuarios es obviamente como les comentaba antes el feedback para nosotros es muy importante no duden en abrir issues si tienen problemas o tienen sugerencias pero pues traten de hacerlo o sea si están muy frustrados traten de calmarse un poco y hacerlo pues en forma un poco más tranquila y para terminar pues quisiera comentarles ¿por qué sigo trabajando en Spyder? pues básicamente yo veo dentro del conjunto de interfaces de programación de interfaces para hacer programación científica yo veo dos extremos por un lado está Jupyter que es muy fácil de usar es totalmente interactivo pero pues no facilita la programación de proyectos a mediana o a gran escala pues es decir básicamente pues es muy útil para hacer exploración o para escribir notas o para dar cursos pero pues ya si uno quiere programar algo un poco más complicado creo que se queda un poco corto y por el otro lado están los entornos los ideas profesionales para programadores profesionales como VS Code y como PyChamp que son muy poderosos y tienen mucha funcionalidad pero a mí me parece que son un poco intuitivos y a veces son difíciles de aprender a usar sobre todo para las personas que venimos de ciencia y ingeniería que no somos programadores profesionales entonces yo creo que hace falta algo en la mitad que sea pues digamos un entorno o una idea que sea intuitivo fácil de usar y a mí me parece que eso sigue siendo necesario y como les comentaba sobre todo para las personas que no somos no somos programas profesionales y además pues Spyro ofrece la funcionalidad de integrarse por ejemplo con MapLive con Pandas con Simpy con Numpy que no lo tienen muchas de estas herramientas profesionales ¿Y qué nos depara el futuro? Pues afortunadamente bueno nosotros existe una organización que se llama Chance Zuckerberg Initiative que creó un programa creo que hace cuatro años para dar fondos a proyectos de software libre para trabajar en distintas cosas que necesitase nosotros hemos aplicado desde hace varios años y este es el primer año que nosotros obtenemos financiamiento para la propuesta que les enviamos que se llama que es la que ustedes ven aquí abajo que es para mejorar el soporte en remoto de desarrollo remoto en Spyro ¿Qué quiere decir eso? Que pues nos va a ser muy fácil gracias a este proyecto poder conectarse a servidores por ejemplo en AWS o clusters en universidades y desde la comodidad de su laptop poder enviar código para ejecutar en esos servidores y esta propuesta pues es una muy buena digamos como el financiamiento de esa propuesta es muy buena porque vamos a poder trabajar en la misma cuatro personas incluyendo a mí dos desarrolladores y una persona de diseño como Isabela como hizo el rol que tiene Isabela que me parece muy muy bueno yo considero que es un rol que es muy 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 importante mantener y por eso pues también lo incluimos en la propuesta y eso pues esta propuesta va a durar dos años y es básicamente pues como vamos a seguir trabajando en Spyro y después de dos años pues no sé qué vaya a pasar nuevamente toca mirar a ver qué otras propuestas y qué otras cosas podemos hacer y eso es todo pues muchas gracias por su atención y por su tiempo y aquí están pues digamos los links a nuestros canales a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro repositor muchas gracias muchas gracias Carlos una muy buena presentación muy interesante ahí teníamos algunas preguntas en el chat una decía si habían explorado un modelo de negocio basado en plugins o un marketplace como lo hace WordPress o Unity de alguna manera como para poder hacer crecer el equipo y mantenerlo en el tiempo que es una de las grandes dificultades en este tipo de colaboraciones open source sí de acuerdo pues la cuestión es que o sea pues desde mi filosofía o desde mi punto de vista pues decir lo que a mí me gusta más pues es primero pues darle como toda esa funcionalidad a las personas es decir o sea los usuarios pues como software libre realmente porque es una forma de democratizar el acceso pues por ejemplo en este caso a Python científico o sea yo siento es decir que si tú estás trabajando en una empresa que tiene los recursos para por ejemplo montar una instancia de Jupyter Hub y Jupyter Lab y instalarte todas las librerías que tú quieras pues es muy fácil usar Python científico pero si no es decir si tú eres un usuario digamos acá en Latinoamérica o en otros países en el tercer mundo o en África o en Asia es muy difícil entonces la verdad sí lo he pensado pero pero no para mí es más importante por ejemplo intentar conseguir fondos como estos que les mostraba de de la chance o de un focus y poder dar toda la funcionalidad que nosotros tenemos a Spyder a los usuarios de Spyder como software libre para que realmente ellos puedan utilizar todo ese software y hacer sus o sea porque lo que nosotros vemos que son digamos las personas que llegan a Spyder son muchos estudiantes o personas que apenas están empezando la programación personas que se mueven de por ejemplo de otros lenguajes de programación a Python entonces es complicado decirles no o decirles mire pues si ustedes compran esto o compran otro pues podrían tener soporte Spyder pero lo que sí olvidé mencionar es que nosotros tenemos una cuenta en Open Collective y ahí nos pueden hacer donaciones o sea pueden hacer donaciones que sean una sola vez o donaciones que sean recurrentes por ejemplo mes a mes y esas donaciones por ejemplo es lo que nosotros vamos a usar para contratar a una persona que nos ayude en la documentación y en los videos que era la marca de Quinejo bueno Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por tu charla por verdad además levantar temprano por la diferencia ahora en Colombia es bastante temprano los canales siguen abiertos así que en el Discord podemos seguir recibiendo preguntas de la charla para las personas que la vean posteriormente y y te las haremos llegar así que si quieres ahí también durante el día seguiremos conversando nuevamente muchas gracias Carlos espero que que no sea la última colaboración y que nos volvamos a ver en persona pronto listo claro que sí y a ustedes puedo decir también muchas gracias por la invitación si están interesados bueno ahí pueden ver mi handle ese pues es casi el que tengo en todo lado incluyendo mi correo electrónico es ccordobadoce arroba gmail o es también en Twitter o ese es mi usuario en GitHub es decir si puede si desean contactarme si desean trabajar en el proyecto contribuir de cualquier forma o dar feedback en español por ejemplo porque tal vez ustedes no supieran antes pues que digamos parte del equipo que trabaja en Spider es de acá de Latinoamérica pues lo pueden hacer sin problemas o si quieren abrir issues en GitHub en español pues también sepan que no va a haber ningún problema nosotros les contestaremos en español también entonces bienvenidos pues quienes quieran a colaborar o en cualquier forma en el proyecto y muchas gracias de nuevo por la invitación gracias a ti Carlos que tengas un muy buen día quédate alrededor para que veas también las otras charlas que tendremos claro que sí listo muchas gracias gracias Carlos gracias a ti gracias a ti